Tenemos preparado otro viancico de la voz de Laura Gallego. Ahí la tenemos ya preparada. Pues sí, estamos con ella y en este momento vamos con ese botón tan esperado que comienza la Navidad con la dos y tres. En Jerez. Pues ahora sí. ¡Como está la Navidad! Me encanta, me encanta. Yo creo mi época favorita del año. Es en la que mejor me lo paso, en la que más disfruto. En la que más a gusto veo Andalucía directo porque estoy en casita con la chupita. ¡Oh, no! Es muy importante, muy importante. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí hoy inaugurando la Navidad porque es que, mira como las niñas chicas estoy nerviosa. Más nerviosa que si fuera de un concierto. Fíjate. ¿Cuánta gente ha venido a verte? Yo no lo sé, no sabía que iba a haber tanta gente. Me dijeron que iba a haber una inauguración bonita, pero claro, yo me esperaba algo así en Petit Comité. Digo, algún jerezano que otro, digo yo que vendrá a verme, qué lástima. Y yo me arreglada, digo, cuando la gente me vea que están en Chanda comprando, pues dirá, ¿esta dónde va? Pero oye, que está todo el mundo de punta en blanco, todo el mundo en jereo y cereblando que le estamos dando la bienvenida a la Navidad. Bueno, y Laura también va de gira con villancicos y lo sabe cantar estupendamente. Hombre, y el guitarrista, Paz, que te crees que estamos aquí haciendo tiempo porque es que está el guitarrista preparándose. Ah. Y dice, Paz, que está con tu gira de villancicos. Bueno, pero a ella ni la guitarra le hace falta, me parece a mí. Eso a ella no le hace falta la guitarra, desde luego. Está con tu gira de villancicos, no vas a parar. Estoy con Popla, Flamenco y Navidad en todas las Navidades con el mismo espectáculo, porque como es muy poquito tiempo al año, pues lo dedico cada año para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Pero qué mejor forma de celebrar la Navidad que siendo madrina y nada más y nada menos que aquí en Jerez. Así que un besito muy fuerte a todos. Muchas gracias por estar acompañándome aquí también, que siempre me acompaña en Andalucía directo, pero esta vez también en esto, que también es muy importante para mí. Laura, gran persona y gran artista, que queremos escucharla ya con este villancico. Vamos a un villancico. Ahora mismo, lo que tú pidas. Vámonos. Para Paz, para todos los andaluces y para todos los que están aquí, por supuesto. Muchas gracias. Me cambio de micro. Ahí, ya verá la gente que va a disfrutar de esta Laura Gallego. Una niña que ha nacido aquí en Canal Sur, con una voz impresionante. Ahí, ya verá, la gente que va a disfrutar de esta Laura Gallego. Y sin llenar, y sin llenar, yo soy perdió, y le traigo al niño un mensaje de amor. Un poco de oro para su libertad, una sabana blanca para descansar, en su pobre pesebre, en su pobre portal. Y el agar que le tiene, tiene la vía en maría, de un ropito de los reyes, para dar a tu niño, y para que a tu niño juegue. Y el agar que le tiene, tiene la vía en maría, de un ropito de los reyes, para dar a tu niño, y para que a tu niño juegue. La voz de Laura Gallego desde Jerez, en la provincia de Cádiz, inaugurando esa Navidad. Y vamos ahora a hablarles de negocio, y le hacemos una pregunta. Vamos a recuperar los...